Hola niños, esta vez vamos a leer este libro, se llama mi hermanita Ani, vamos a ver de qué se trata este libro. A mi hermanita Ani le gusta jugar, tenemos una rima que nos gusta recitar, él es el hermanito, ahí está la niña Ani. Entonces el hermanito le dice, aquí estoy Ani, aquí estoy yo, aquí estoy Ani, haz como yo. Papas y papas para papá y mamá, clap, 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 ven como el hermanito de Ani juega con ella, rebota la pelota Ani, rebota, rebota, rebota. Canta una canción Ani, canta, 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 ahí al hermanito se le hace muy chistoso, mira, se está riendo. Lee Ani, lee, 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 ahora están leyendo un libro juntos, los hermanitos. A mi hermanita Ani le gusta jugar, ahora los juguetes vamos a guardar, porque miren que tiraron, hicieron todos los hermanitos con todos los juguetes. Pero van a recoger, ellos saben que van a recoger todo lo que tiraron. Ay, mira, la niña Ani se quedó bien dormida, está cansada porque jugó tanto con su hermanito. Y se terminó. Ahora ustedes van a encontrar, sus papás les van a dar una hoja de colorear, donde está un hermanito y una hermanita. Si quieren ya luego pueden otra vez ver el video y ver a ver de qué color Ani tiene su camisa o su short, y también de qué color tiene su hermanito su ropa y lo pueden colorear del mismo color.